Muy buenos días para todos y sean bienvenidos un día más a este canal de Guía Deportiva. El día de hoy, viernes 7 de julio del 2023, familia. El día de hoy estamos saliendo un poco más tarde porque teníamos bastante problemas con... El mismo problema que les comenté hace dos días de la salud. No hemos mejorado. El día de ayer estábamos un poco mejor, pero ya el día de hoy volvimos a recaer. Entonces este video va a ser un poco más rápido, pero no lo quería dejar sin contenido. Así que esperemos que el día de hoy sea un día lleno de éxitos y bendiciones y ponemos el día en las manos de Dios. Ayer en nuestro grupo VIP estuvimos compartiendo esta cuota 3.10. Varias personas nos pidieron algo de tenis, entonces estuvimos combinando estos tres equipos y estuvimos ahí acertando por nuestro grupo VIP. Recuerda que si quieres ingresar que a nuestro grupo VIP sí seguimos trabajando con normalidad. Escríbenos al más 5 8 4 12 7 6 8 6 3 6 8 para que entres al grupo y obtengas ya mismo tu cupo. Pasamos así con el primer favorito del día de hoy, el equipo de Oakland que visita, el equipo de Boston. Con Boston el día de hoy con Bernardino, Boston que el día de ayer estuvo haciendo mucha ofensiva. Hicieron 10 carreras al equipo de Texas el día de hoy. Se enfrentan al equipo de Oakland, tienen mejor lanzador, siguen jugando en casa y en casa la ofensiva de Boston está bastante encendida. Así que nuestro primer favorito para este encuentro, el equipo de Boston a ganar. Segundo favorito de este partidazo, el equipo de los Mets visita al equipo de San Diego. San Diego con Judarvich, los Mets con Justin Berlander. Ambos lanzadores bastante bien, Judarvich 5 y 6 y 4.84 de efectividad. Berlander 3 y 4 con 3.66 de efectividad. San Diego que viene ganando y viene jugando bien. Pero ahora le toca demostrar contra estos equipos, los equipos que son realmente competitivos. Este partido lo vemos muy complicado entre los dos, lo vemos muy cerrado. Así que nuestro segundo favorito para este encuentro es el no, que no hace en carrera en la primera entrada. Y pasamos así con el tercer y último favorito en este partido de Toronto que visita al equipo de Detroit. Toronto con Alec Manon a 1 y 7, 6.36 de efectividad. No ha tenido nada buenos números esta temporada, no se compara con los de la temporada pasada. Se enfrenta a Faedo con 1 y 3 y 5.54 de efectividad. El equipo de Toronto que es muy superior al equipo de Detroit. El equipo de Toronto que tiene mejores lanzadores, mejores bateadores, mejores jugadores. Bueno, mejor todo el día de hoy Alec Manon podría hacer una buena salida contra el equipo de Detroit. Y nuestro tercer y último favorito sería el equipo de Toronto a ganar en 5 innings. Y como siempre llegamos hasta el final del video. Espero que este video les haya gustado. Dejen su me gusta, compartan y dejen su comentario. Me ayudarían bastante. Lo siento si en este video toso en varias ocasiones o no me sale la voz. Es que realmente, bueno, me siento bastante mal. Pero como les dije, no lo quería dejar sin video. Recuerden que si este video les gustó, dejen su me gusta, su comentario y compartan el video. También recuerden que si quieren ingresar a nuestro grupo VIP, escriban al más 5 8 4 12 7 6 8 6 3 6 8. Que ahí sigamos a trabajar con normalidad. Bueno, sin más nada que decir, esperemos que ya mañana estemos totalmente recuperados. Y esperamos volver por este canal. Así que un saludo y nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!